Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Edgar Allan Poe y su obra. Bueno, como os he dicho, hoy toca hablar sobre Poe. Hace un par de semanas creé en Instagram un read-along para leer todos juntos varios relatos de Poe y ahora que lo hemos acabado, bueno, pues toca venir a hablar de ellos. Espero que me disculpéis, pero me he hecho una chuletilla porque son muchos y me iba a olvidar de alguno. Dentro del reto había varios poemas que eran El cuervo, Annabelle, Lee, Un sueño en un sueño y Solo, pero no los voy a reseñar porque los poemas, por mucho que yo os cuente, tenéis que leerlos para sentirlos, en verdad. Así que voy a pasar a hablar directamente de los relatos. El primero era La caída de la casa Usher. Este relato narra la destrucción de la vieja familia Usher, simbolizado a través del derrumbe de la casa de la familia en sí. El protagonista es llamado a la mansión por su amigo, un amigo de la infancia, y allí se lo encuentra sumamente afectado por algún mal posiblemente de naturaleza psicológica. Empieza a vivir cosas bastante raras, desde la propia enfermedad que aqueja a su amigo, el extraño comportamiento de la hermana de este, y su muerte, que los lleva a enterrarla en las catacumbas o el sótano de la mansión. Bueno, el relato culmina cuando se dan cuenta de que a la chica la han enterrado viva, y bueno, ella regresa para morir en brazos de su hermano y arrastrarlo con ella. El protagonista consigue salir de la casa segundos antes de que esta se derrumbe, enterrando entre sus escombros lo que quedaba de la familia Usher. El siguiente relato es El retrato oval, es un relato muy cortito, en el que un hombre y un sirviente encuentran refugio en una especie de castillo abandonado. Se alojan en una habitación en concreto que está repleta de cuadros, y entre todos ellos hay uno que les llama la atención, que es un retrato oval, en el que hay una mujer. Hay un libro en la habitación que explica la historia de los cuadros, y este retrato en concreto era el retrato de la mujer del pintor. Él se empeña en pintarlo una vez. Conforme avanza en el retrato, ella va perdiendo vida hasta que con la última pincelada ella muere. El pintor levanta la vista de su obra justo para comprobar las tristes consecuencias que ha sufrido su amada. Es un relato, como he dicho, muy corto, que me recuerda muchísimo al retrato de Dorian Gray por cuestiones evidentes, y que la verdad es que me gustaría que estuviera desarrollado un poquito más, porque eso son dos o tres páginas, y tienes que imaginarte más o menos realmente toda la historia de fondo. El siguiente relato era Ligeia, y Ligeia cuenta la historia de amor entre un hombre y su mujer, que es Ligeia, que era una dama hermosa, inteligente, con el cabello negro como las alas de un cuervo. Esta mujer enferma y muere a pesar de sus ganas de vivir, y el marido se casa con otra mujer en un matrimonio sin amor. Esta mujer acaba enfermando y finalmente muere, y durante el velatorio que está haciendo el marido, ella tiene como una lucha por intentar revivir y volver a la vida. Y cuando pasa ese día, y el hombre ya agotado va a ver qué es lo que ha pasado y quién era ella, descubre que no es su mujer actual, sino Ligeia, la que está en el lecho. El cuarto relato es La máscara de la muerte roja. Este es uno de mis relatos favoritos de Poe, junto con El pozo y el péndulo, que os lo comentaré luego más tarde. Esta historia habla de una forma metafórica sobre una plaga de peste roja. Un príncipe y sus amigos deciden atrincherarse en el castillo, mientras a las afueras está todo el pueblo muriendo por la peste. Allí, bueno, están en una constante fiesta, ajenos al sufrimiento, a la muerte y a la enfermedad que está teniendo lugar a las puertas de su casa. Y una noche, en un baile de máscaras, se aparece un curioso invitado con la máscara de la muerte roja. Y bueno, pues supongo que os imaginaréis que lo que pasa ahí dentro es estragos y una catástrofe. Es un relato que yo creo que destaca principalmente por las descripciones fascinantes que hace de las estancias, del ambiente de baile que hay ahí, que acaba tornándose en el terror absoluto cuando aparece este individuo. El siguiente es posiblemente uno de los más famosos relatos de Poe, que es El corazón del atol. Es un relato de crimen y locura. El protagonista está cuidando a un anciano que tiene un ojo vitrioso, posiblemente por cataratas. Y bueno, empieza a describirnos cómo ese ojo le saca de quicio, cómo siente que lo está vigilando, que siempre lo tiene encima, que aunque la luz esté apagada y no pueda verlo, él está sintiendo el ojo. Y eso le hace perder la cabeza y matar al viejo. Este joven entierra al cadáver bajo el suelo de la casa, pero movido por los remordimientos y quizás alentado y azuzado por su locura, escucha los latidos del corazón del muerto, que parecen estar latiendo con más fuerza que nunca para delatarlo en su crimen. Movido por esta locura, acaba confesando, evidentemente, y pues haciendo frente a las consecuencias de haber cometido un asesinato. El siguiente relato es la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Este relato, la verdad es que me provocó una impresión súper grande la primera vez que lo leí. Y las cosas como son. Me sigue erizando todo el vello del cuerpo. El protagonista se propone hacer un experimento que es descubrir qué es lo que pasa cuando hipnotizas a un hombre que está justo al borde de la muerte. Este experimento lo lleva a cabo gracias al señor Valdemar, que está en su lecho de muerte, y lo hipnotiza justo antes de que él físicamente muera. Lo que pasa es que como su alma está en trance en el momento de la muerte, no se puede ir. Te describe las sensaciones de la muerte y cómo el alma se siente atrapada en un cuerpo que está degenerándose rápidamente a causa de esa muerte. Es súper impactante y súper escalofriante lo que ocurre cuando libera al señor Valdemar de la hipnosis. A continuación leímos Los crímenes de la calle Morgan. Poe ha sido posiblemente uno de los autores que más influencia ha tenido en las generaciones posteriores. Y aunque no lo creáis, también fue pionero en la novela detectivesca con este relato, inspirando a gente como Doyle o Agatha Christie a crear a sus famosísimos detectives, Holmes y Hercule Poirot. Bueno, en este relato se cuentan los crímenes que han tenido lugar en una concurrida calle de París, que es la calle Morgue. Allí han muerto dos mujeres, una madre y una hija, en unas circunstancias de una crueldad extrema. La policía no consigue entender qué es lo que ha pasado porque esto va muy confuso en el escenario del crimen y al final es el detective Auguste Tupin quien acaba resolviendo este misterio. El siguiente es El entierro prematuro y este relato cuenta la angustia de un hombre que sufre catalepsia. La catalepsia es una enfermedad que lo induce a estados de inconsciencia muy parecidos a la muerte, durante los cuales sus funciones vitales se reducen al mínimo. Este hombre tiene miedo de que esto le pueda pasar en unas circunstancias en las que no haya conocido o que sepan de su mal y pueda llevarle a ser enterrado vivo. El relato concluye cuando se despierta de pronto en un lugar que no reconoce, que es oscuro, que es claustrofóbico y se piensa que al final su pesadilla se ha cumplido, pero es mentira, todo es un malentendido, que acaba llevándole a librarse de su malsana obsesión. El siguiente es El barril de amontillado. Es un relato que cuenta una historia de venganza. Ocurre en los carnavales de Venecia. El motivo de la historia es un hombre quiere vengarse de las afrentas de otro y al encontrarlo borracho le invita a acudir a su casa a probar un buen vino amontillado que tiene. Evidentemente el borracho lo sigue y acaba emparedado en las catacumbas de la casa de su amigo. El siguiente es El gato negro. Cuenta la historia y la ruina de un matrimonio en la que un joven movido por la bebida acaba maltratando y matando a su gato, pero no acaba ahí. A raíz de su situación toda la historia de este matrimonio empeora. Su casa se incendia y hay un segundo gato negro que aparece y acaba llevándolo a él a una locura absoluta que le acaba haciendo cometer un crimen aún mayor. El siguiente relato es El descenso al maestro. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero es un efecto meteorológico que se produce en las costas de Noruega por la que se crea un remolino en el mar que ya casi está el fondo, hasta el lecho marino. El protagonista, que es también el narrador, es un hombre de apariencia anciana pero que él asegura que es joven, que un día se hizo a la mar con sus dos hermanos y fueron absorbidos por el remolino. Sus dos hermanos murieron y él, sujeto a un barril, consiguió bajar el remolino y de alguna forma sobrevivir. Entonces este personaje nos cuenta sus vivencias que le hicieron perder su pelo negro y convertirse en un hombre cano de apariencia ajada. El siguiente relato es El demonio de la perversidad, que cuenta la historia de otro asesinato, un asesinato que podríamos decir perfecto. Un hombre mata a otro por medio de una vela que emite una sustancia tóxica. Este asesinato no deja pruebas, entonces se achaca a una muerte natural. El objetivo de este asesinato era cobrar la herencia del otro. Con el paso del tiempo, este asesino está viviendo con normalidad y sin ningún remordimiento hasta que le visita el que llama el demonio de la perversidad, que le mete en la cabeza la necesidad de confesar su crimen. El pozo y el péndulo es el siguiente relato. Este está inspirado en la época de la Inquisición Española y el protagonista y el narrador es un preso. Este cuenta la situación en la que está, las torturas a las que es sometido, mayormente psicológicas, y su propia forma de verlas y enfrentarlas. Bueno, a mí este relato, la primera vez que lo leí, me acuerdo perfectamente que volví a casa en metro. Me quedaba un par de páginas para acabarlo y decidí que en vez de bajar e irme a casa, me quedaría en el metro hasta que terminara de leerlo. Es un relato con una intriga y un estrés brutales. Estás sin poder, básicamente, ni respirar mientras lo lees porque la forma en la que él habla de cómo el péndulo se va meciendo y se acerca poco a poco a su cuerpo, cómo describe las ratas y lo que hay en el pozo. En fin, hasta el último instante te tiene ahí enganchado sin soltarte. El siguiente relato es El escarabajo de oro. Es otro relato que nos demuestra la grandísima versatilidad como escritor que tenía Poe porque en este relato nos encontramos en busca de un tesoro, que es el escarabajo de oro. Le Grand y su sirviente Júpiter encuentran el mapa de este peculiar tesoro y se empeñan en encontrarlo y rescatarlo y bueno, pues lo que viene en toda historia de búsqueda de tesoros. El siguiente es Manuscrito hallado en una botella. En este relato seguimos la historia de un joven que se embarca en un buque de carga pero que tiene un accidente. Toda la tripulación cae al mar, menos él y un viejo marino, pero las desgracias no terminan ahí porque son embestidos por un barco mucho mayor. Para salvar la vida, el joven consigue cambiar de barco y allí se encuentra con una tripulación muy extraña que, bueno, en definitiva está condenada a vagar por los mares el resto de la eternidad, muy parecido al holandeservante. Bueno, este joven está escribiendo su historia en una nota que al final acaba dentro de una botella en el mar. Y el último relato de todos los que leímos es El sistema del doctor Tarr y el profesor Feder. No voy a contaros mucho de este relato porque es bastante desconocido y merece la pena. Tiene una película que está inspirada casi al dedillo en él, que es El experimento y solo os diré que Satter Island también sacó su inspiración de este relato. Es un relato que ocurre en un malicomio en el que ninguno de los personajes es lo que dice ser. Y bueno, hasta aquí con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a leer un poco de Poe porque vale la pena. Ya veis que tiene de todo, terror, aventuras, detectives... En fin, si os gusta el contenido que estoy subiendo, suscribíos a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.